¡A la obra maestra, contratistas y profesionales de la construcción! Hola maestras, maestros y contratistas, ¿cómo están? Les quiero contar que nos encontramos en la ciudad de Cali celebrando el Día del Pintor por invitación de Pintuco y tengo a mi lado una invitada muy especial, se trata de Adela Aguirre. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te queremos agradecer por siempre tenernos en cuenta para acompañar esta celebración que nos llena de orgullo porque estos personajes que tenemos aquí de fondo son muy importantes para todo el gremio y por supuesto para ustedes como marca, ¿cierto? Claro que sí, para nosotros como marca, nuestros fanáticos son los preferidos en Pintuco. Nuestros pintores, maestros y maestras de obra son los que hacen que este programa y nuestra compañía crezca cada día más. Por eso estamos acá en Cali, hoy es el día más importante para ellos porque celebramos su labor, el hecho de ser pintor o ser maestro de obra. Soy fanático de Pintuco, mi nombre es José F. Moreno. Todo lo de Pintuco lo he usado mucho y es muy bueno, de excelente calidad. Y sobre todo agradecerle a Pintuco porque nos tiene aquí celebrando hoy, un gran día. Y lo más importante, soy fanático Pintuco. Mi nombre es José Antonio Muriel, quiero decirles que la experiencia con la calidad de estos productos no se improvisa, no coma cuento. Pintuco, la mejor calidad. Mi nombre es Fabián Sotoluna, un consejo para los compañeros maestros que están iniciándose en el trabajo de la pintura es hacer las cosas con mucho amor, con pasión, que les guste. Soy fanático Pintuco. Quiero agradecer por la invitación. A ti. Y no es aprovechar esta oportunidad para decirles que tiendas del color de aniversario. Ya están las tendencias 2023, entonces ustedes como siempre tienen mucha información valiosa para ellos. Claro que sí. Visitarlos en la página web para tener toda esta información. Y a través de nuestro WhatsApp de fanáticos también se pueden inscribir al programa, acumular puntos y comprando en todas nuestras tiendas también los inscribimos en nuestro programa. Bueno, nosotros aquí desde Cali nos despedimos. Chao. Chao, chao. ¡Ve, mataron a Chucho! ¿A quién? ¿A cuál Chucho? No, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Chucho? ¿A cuál Chucho? No, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Pachucho? Tienes que preguntar a quién tres veces. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Chucho? ¿A quién? ¿A Chucho? ¿A quién? ¿A Chucho? ¿A quién? ¿A quién? ¿Que me ha caído a Chucho? ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oye, fraco! El fraco está brilloso hoy, rato, ¿no? ¡Ven, abuense, abuense, abuense! ¡Ven, abuense! ¡Ven, abuense! ¡Ven, abuense! A la obra maestra, contratistas y profesionales de la construcción.